No necesito demostraros lo que soy, que va, no sé por qué, pero no creo en esta era nueva, donde te pones etiquetas tú mismo y es absurdo, donde si todo el mundo es diestro tú vas a querer ser zurdo, psss, y me viene otro payaso de interesante, contándome la fiesta del sábado y que tiene mucho aguante, aguante por esnifar en cuartos de baño, ya hablaremos de tu aguante dentro de un par de años, chicas con chapas de hippie, guapas no escapan del tripi, raras que ahora van de friki, que alguien me explique que pasa aquí, cacique, bifita, y rayada speed, o en el botellón no serás reconocido, recorrido de drogas para que gane colorido el paisaje, ponte un traje y vete a la dolchevita de mierda, que pena, ponte hasta el culo y en el baño vomita la cena, la niña se desmelena y es famosa, no hay quien lo discuta, famosa por tener 13 años y ser tan puta, y sus amigos van diciendo que es una guarrilla, sus amigos son los mismos que hacen que en la calle Granada aparezca una guerrilla cada sábado, mírate a la cara, estás acabado, yo sigo viviendo por la música sin esperar nada a cambio, verano 2006, en el ejido nada cambió